El próximo 6 de marzo, el hípico Don Álvaro realizará una gran reunión que incluye la subasta de cuatro potrillos para la polla del 4 de marzo del 2012. Su propietario, Aldo Prates, nos brinda detalles al respecto. Buenas tardes, Walter, y buenas noches a los espectadores que están viendo el programa, seguramente a la noche. Bueno, estamos hoy acá en la cancha viendo el tema de los preparativos para el día 6 de marzo, donde se va a correr unas carreras, se va a hacer una reunión hípica, donde ya tengo cuatro o cinco carreras confirmadas, una de las cuales Titulina, Sargento y Victoria. Después corre otra carrera, está confirmada Rufián con Indiaso y está por entrar uno o dos más. Hay otra carrera de potrillos, donde está Evasor de Pernigoti, Manuelita de Pedroso, está invitada una potranca de Fagundes y un potrillo de Argilaga. Y otra carrera más que estamos viendo la posibilidad de sacar un clásico importante. Y también se hace la subasta de cuatro productos, que ya estuviste vos filmándolos ahora acá. Son productos de la zona, hijos de un padrillo que corrió ahora dos años atrás acá en este hípico, que se llamaba Jackie Chan. Es un hijo de Toltaquimayen con la Leona. Y las madres son nietas de Primatigo, criollos de la zona. Son cuatro productos. Estamos bajando la posibilidad de una base de 10.000 pesos por producto. Se venderá mejor por todo, por supuesto, con esa base. Y el premio para la polla cerrada que correrán los cuatro hermanos, el 4 de marzo de 2012, va a ser el promedio del precio de los productos. O sea que un potrillo va a ser el premio para la polla el año que viene. ¿Con expectativas, Aldo? Sí, sí, siempre con expectativas, pensando positivo y recibiendo siempre el apoyo de la gente, que gracias a Dios hasta el día de hoy nos ha acompañado. Bueno, vamos a ver que el tiempo acompaña y que seguramente va a estar lindo. Y lo que sí, te aclaro, Walter, el 6 sí o sí tengo que hacer esta reunión porque ya hay carreras que están programadas para ese día. Y la polla de potrillo tiene ese día, ya que el dueño está ese día y después tiene que viajar. O sea que ya te digo, sí o sí, la fecha está confirmada. Y ya hace un mes atrás que se confirmó esta fecha, así que lo esperamos a todos. Pensaba, bueno, estás trabajando a full ahí en la región de la cancha, te vimos pasando la rastra con los muchachos. Sí, 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 estamos ablandando la cancha, es un rastrillo especial para carpir la cancha, ablandarla y para que el domingo 6 esté en condiciones. Está un poco sucio, está un poco desatendido porque como no hay carrera y por el tiempo las lluvias y los chaparrones, esas cosas. Pero ya estamos en eso, estamos dejando que pasen los días y que quede lindo todo el balón.